Son temas importantes y como lo anunciamos antes de irnos al corte, el viceministro de Autonomía se reúne con varios alcaldes del municipio de Cochabamba para aclarar dudas sobre la cartografía que será utilizada en el Censo 2024 y evitar conflictos. El Censo está avanzando como lo han dicho ayer los organismos internacionales, un Censo con bastante participación, con transparencia, sin embargo persisten este tipo de problemas que están relacionados al tema de límites. Cuando hemos sido muy claros y enfáticos, el Censo no define límites, el Censo lo único que hace es contar en dos temas muy importantes, la población y vivienda y esperamos que así aquellas autoridades, tanto políticas y orgánicas puedan asumirlo. Se ha establecido una norma, es una resolución que el INE ha dado a conocer, ¿en base a qué? En base a lo que habían solicitado, que se reconozca o se tome en cuenta, se considere lo que es el tema de la cartografía que se utilizó en el 2012. No es lo aconsejable porque es una cartografía que no se ha hecho al nivel que hoy se ha hecho georreferenciada, pero para evitar estas situaciones pues también se está haciendo un esfuerzo y la normativa ya ha salido.